Choripan Andamos buscando choripanes en el en el en el supermercado Walmart Kazoo y vamos a preguntar a la gente por choripanes, choripan choripan, choripan 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 será en la parte de comida? si, puede ser muchas gracias choripan 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 no sabría decir le puedo decir donde están los ingredientes que están preparados pero que no venden todos los que no saben este creo son los ingredientes? no, choripan choripan el que usan es este si ah, ok, si es perfecto si, creo que si, creo que si, este me sirve si, muchas gracias choripan 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 ok, gracias choripan 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 no choripan no 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 choripan 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 no no ok, gracias ok, gracias choripan 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 a donde están choripanes a no sé AMP me dice ahí pero y aquí es walmart ah, ok, si gracias choripan 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 pero esto debería estar al otro lado ah, ok, si ok, gracias al otro lado tiene que estar estas y de otro lado choripan si, gracias choripan 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 ah choripan 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 Ah, ok, gracias Choripan? No, gracias Choripan? Si Pero aquí adentro Es que si, se llama Choripan Es para pan Choripan Tendrías que preguntarle a alguna de las muchachas que trabajan aquí Ok, gracias Choripan 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 No, no tiene idea Choripan Choripan está bien muchas gracias voy a irte voy a buscar allá está preparado si el área de comienzo está allá pero eso no lo venden aquí perfecto Choripan, bueno gracias Choripan mmm rollo, miren así el rollo, si? como Choripan I see you bro in the next video don't forget to subscribe, subscribe to our channel for more details hey what's up bro this is Ken here thank you so much for watching this video we are in the Escazú right now and we're going to make a small video a little prank video asking for some Choripan 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 is a little kind of bread with hot dogs something like that in the mirror or something they call here Choripan this is a little funny word here so we're going to make some that little that little reaction here in the Prismar Escazú and we're going to see what the reaction of the people what think about it the Choripan Choripan the Choripan ChoripanЛ the Choripan Choripan Choripan